Hey que tal homers, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del future fight Y si como le diste en el titulo, el dia de hoy, o bueno, la noche de hoy, toca beta de la nueva actualizacion Asi que pues bueno Como que falta algo Eh, si claro, vamos a estrenar, aunque Se ve modo espejo, no se ni porque, pero bueno Ya puesto con el uniforme, vamos a comenzar con la beta de la nueva actualizacion Recordarles tambien que nosotros como miembros agentes de estrellas de net marvel Tenemos acceso anticipado a lo que vienen siendo las betas de la actualizacion Asi que si me quieren ver mas seguido por aqui, me cara por el canal Pues dejenlo aqui abajo en los comentarios y tambien recuerden dejar un gran like Tambien comentarles que este video va a ser simplemente revisando lo nuevo Y los nuevos cambios que van a ir entrando, uniformes, personajes, modos de juego Bla, 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 bla Y despues de este video, osea, mañana Empezar a grabar lo que son las reviews De los personajes y las nuevas cosas que hayan añadido en el juego Y pues nada, vamos a comenzar con esto Si volto por alla es porque tengo la pre visualizacion de la camara Pero bueno, vamos a comenzar con este business Tambien diganme si el tamaño de mi cara esta bien O quieren que sea un poco mas pequeña Si se estorba, no se, todo esto como no estoy acostumbrado a grabar con la camara encendida Me avisan Tenemos por aqui, primero que nada, los graficos estan al minimo Perfecto, tenemos por aqui Nuevo personaje, Tain y Dazzler se unen al mundo de Marvel's Future Fight Dos personajes nuevos No se si va a haber algun personaje tierro nativo o algo asi Tenemos trasciende tu potencial Mira la actualizacion de despertar de potencial Porque metieron una nota de actualizacion Ayer o antier Bueno Del dia que estoy grabando este video que es 7 de Agosto Metieron unos detalles de la actualizacion Donde la habilidad numero 6 de los personajes la van a cambiar Creo que ahorita los nerfearon a todos Y despues de este parche los van a chetar Algo asi, mas o menos La verdad es que no leí muy bien esos parches Y tenemos nuevos uniformes de los inhumanos Vamos a ver que mas tenemos por aqui Tenemos 75 mil cristales y 15 millones de oro No se si ya me dieron los personajes equipados Pues va a estar bien Porque si no me dieron los personajes equipados Va a ser un pequeño problema Pero bueno Vamos a comenzar rapidamente Que bueno aqui tenemos a Tain Creo que Tain es el hijo de Thanos Que por cierto, por cierto, por cierto Van a regresarlos aprendiendo con Gon Asi que bueno, luego vamos a aprender sobre este personaje Pero bueno Eh, Kamala Khan tiene un uniforme? En serio? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, antes de que me explote la cabeza Vamos a ver los nuevos uniformes Tenemos un uniforme de De coleccion Uniforme de coleccion Si se fijan Hay unos que dicen en sinergia Y otros que dicen coleccion Tres nuevos uniformes por lo que estoy viendo Eh, dicen coleccion Que no se que sea coleccion Ok, tenemos aquí el uniforme De Miss Marvel Kamala Khan Ok, mejoró bastante Mejoró bastante el diseño Eh, tenemos también por aquí El uniforme de Medusa Que Si, también mejoró bastante el diseño Y tenemos por último Pero no menos importante Por fin mejora para Rayo Negro O Black Bolt La verdad es de los uniformes Más esperados por muchos de ustedes Durante mucho, mucho tiempo Por fin ha llegado Eh, es de Marvel X La verdad el diseño Yo cuando lo vi No siento que se parezca Al mítico Black Bolt Que tenemos desde que inició el juego ¿No? Se ve bastante extraño el uniforme Pero bueno Está aquí para todos nosotros ¿Qué más tenemos por aquí? Colección de uniforme Lo más seguro es que tengamos alguna nueva Inhumanos despertados Nos piden estos tres Nos piden estos tres uniformes Entonces nos dan 375 cristales Lo más seguro es que cada uniforme cueste 1250 cristales Con descuento Y el único que no tengo es este Pues vamos a Ah, no es disponible Ay, no puede ser Ay, no puede ser Que este uniforme también es con dinero Eh, no encuentro en donde se consigue el uniforme Yo creo que hasta que salgan los parches Sabré donde se consigue Porque la verdad no sé Como no me vi el directo Pues no tengo ni idea Eh, modo historias no tenemos Entonces no hay nada en modo historia Misión dimensional Eh Es lo mismo O sea, aquí no han agregado nada nuevo Misión épica No hay nada nuevo Misión heroica Tampoco hay nada nuevo Desafío Batallas legendarias No hay nada nuevo Escuadrón No me interesa Tierra de sombras Jefe mundial Quizá hay algo aquí nuevo Tampoco no hay nada nuevo aquí Tenemos por aquí Arena Que todo está igual Multijugador Que todo está igual Bueno, este uniforme No sé dónde se consigue La verdad No sé ¿Y qué efecto tiene? 15% aumento en todos los ataques 30% de RPG Y super armadura Todas las defensas Pues vamos a comenzar Viendo los detalles De este uniforme Porque la verdad Es que no encuentro Ya estuve buscando Pero no encuentro En dónde se consigue La verdad Tengo algo de miedo Si llega a ser Uniforme de dinero No me gustaría Este no tiene nada La primera habilidad La segunda habilidad Tiene aturdimiento La tercera habilidad Tiene aturdimiento Fractura Recuperación Protección de impactos Y aumento en todos los ataques La habilidad número 4 Daño de promoción Reducción de defensas Es acumulable Con ignore inmunidad Y la habilidad Número 5 Tiene aturdimiento Con reducción De todas las defensas Más aumento de ataques Entonces de esto A lo que teníamos antes De Kamakala De Kamalakala Kamalakan Yo creo que debe de ser Completamente diferente De momento La habilidad número 1 Es bastante fea La habilidad número 2 Tiene un poco de iframe Aunque sea el inicio De la habilidad Puede ayudarnos La habilidad número 3 La habilidad número 4 Tiene reducción de defensas No tiene iframe Tiene invencible No, golpetazo Probabilidad de tener Ah bueno, inmunidad Todo el daño por 5 segundos Y la habilidad número 5 Es full iframe Ok Digo, de lo que teníamos A lo que es este nuevo uniforme Yo creo que va a ser Un personaje completamente nuevo Pero va a ser lo único Que no voy a poder probar ahorita Porque no sé ni dónde se consigue Perfecto Vayamos con el tema De los nuevos personajes Si se fijan Tenemos a Dazzler Y tenemos a Tain Eh... Dazzler Yo la verdad No sé quién sea Así que va a ver Aprendiendo con Gon Tenemos por aquí Tenemos por aquí el diseño De Dazzler Perfecto La verdad El tema de la animación Al entrar a la partida Es bastante interesante Quiero que lo vean Vean Bastante extensa Tenemos por aquí Dazzler Uniforme Moderno Tier 2 Detonante Mujer Eh... Superhéroe Tiene proyección de energía Tiene 20.539 De ataque de energía Y no tiene nada al máximo No sé cómo estarán equipadas Los personajes Tenemos el equipo en 25 Tenemos todas las habilidades El más 6 Menos mal Tenemos el Tier 2 Que hace ignorar Esquiva en 70% Y aumento el daño Infligido a jefes En 65% Ah, ojo Se aplica aliados mutantes Qué pedo con este Tier 2 De seguro este es de paga Ignora Esquiva en 70% Para Corvus Y aumento el daño Infligido a jefes Es que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, se... Se me salió hasta la baba De la emoción Tenemos la habilidad Número 1 Probabilidad 80% de probabilidad De esquivar el ataque La habilidad Número 2 80% de probabilidad De esquivar el ataque Esto también lo tiene Silver Surfer Creo que otro personaje Por ahí lo debe de tener La habilidad Número 3 Tiene aturdimiento Con 80% De posibilidad De esquivar el ataque Y tiene recuperación De vidas El 15% Y aumento En todos los ataques En 35% La habilidad Número 4 Tiene aturdimiento Silencio 80% de probabilidad De esquivar el ataque Oye, pero ¿Qué pasa con esta? 35% De todos los ataques Por 10 segundos Y esta parte Se nos da el 35 ¿Se pueden acumular Las estadísticas? No creo La número 5 Aturdimiento Silencio 100% De posibilidad De esquivar el ataque Con invencible Pasiva Se aplica a ti Resistencia Silencio Y cegar Liderazgo Ok Liderazgo Si es bastante mierda No les voy a mentir Tenemos puesto tipo 0 Tenemos fuerza Julcabreado Mínimo Ya me lo dieron Un PC de ira Que así me lo dieron Así lo vamos a probar Ojo Esta se lee Bastante interesante Porque todas sus habilidades Tiene posibilidad De esquivar el ataque ¿Sabes? No es que tenga iframe No es que tenga algo Es que simplemente hace Pum Y te esquiva el ataque ¿Sabes? Ojo Y el tier 2 Bastante interesante Tenemos por aquí A Tain Ah Esperen Esperen Segunda ¿En dónde se consigue dragón? Vamos a ver dónde se consigue Ubicación Ok Paquete de gen X Ya hay un nuevo personaje Ya ahora sí Podemos decir Que vale la pena comprarlo Sacamos San Amor Sacamos a esta morra A Dazzler Sacamos a Amor De Dazzler Y Weapon Hex Quizá No hay muchos X-Men Que yo recomiende La verdad De momento serían estos dos Y vamos por Tain Que este es ataque físico Universal Inhumano Varón Super villano Aumenta Aumenta el daño 4% En la clase superhéroe Tenemos Aumenta todas las defensas Y aumenta El ataque físico Tiene 19.307 Ataque físico Un poco bajón Para ser un nivel 70 Tenemos el equipo en 25 Tenemos las habilidades Del personaje ¿Dónde se consigue? No se me olvida Ahorita revisamos las habilidades ¿Dónde se consigue? No puede ser Dos personajes De paga Huele un poco paywall Esta actualización Tenemos la pasiva El daño de la habilidad Aumenta en 30% Y la adicional Y todo el daño Se reduce en 30% La habilidad número 1 Tiene atornimiento La habilidad número 2 Tiene atadura con silencio Ese No se por qué Pero ese Se parece Al Perfect Cube De Merlin Llámame loco Traumado por Nanatsun Taizai Pero parece el Perfect Cube Tenemos la habilidad Número 3 Amberrizar ¿Y qué mierda Es amberrizar? Eso es nuevo Tenemos reducción De todas las defensas Acumulables Hasta el 50% Con inmunidad 30% Recuperación de vida Que es una burrada Pero amberrizar ¿Qué dice? Obtiene el efecto Amberrizar De las habilidades Rayo de quietud Y no muerte Ambar Para contener Los enemigos Antes de realizar Otras habilidades Como combinación eficaz ¿Pero qué es amberrizar? Tenemos la habilidad Número 4 Daño de quemadura Daño de desangrado Elimina elasticidad Tenemos aumento En todos los ataques En 30% La habilidad Número 5 Tiene amberrizar Nuevamente Incapacitación Se aplica a ti Ignorar esquiva En 20% Invencible Por 5 segundos Tenemos la pasiva Guía de la muerte Se aplica a ti 70% De probabilidad De perforar Ok Esto es el efecto De un CTP De destrucción No más que En el CTP 100% Y tenemos Un liderazgo Probabilidad de activación El estar mermado Elimina todas las mermas Y 25% De aumento En todos los ataques Tiene liderazgo De personaje tier 2 Nativo Muy parecido Al de Silver Surfer Puesto tipo 0 Forceful Cabredo También me dieron Un PC de IRA Y no tiene uniforme Déjeme revisar El liderazgo De Silver Surfer Porque Suena Que son Muy parecidos Y Silver Surfer Ni siquiera Lo tengo en tier 3 Aquí O es que estoy ciego Y no lo veo Aquí está El liderazgo 12% Se aparece mucho Creo que inclusive Está un poco mejor El liderazgo De este morro Porque da más ataque De Tain De momento Le paga De momento Le paga No hay más 3 uniformes Que un uniforme Vete a saber tú Donde se consigue Tal vez en un evento Tal vez no lo regalen Así En el Que metan El coso este Del pase de batalla No lo sé Ojalá den biometrías De algún personaje Como lo hicieron Con Red Con She Red Red Hulk Hulk Y pues bueno Tenemos a Rayo Negro Y a Medusa Tenemos nuevo tier 3 Que es el de Rayo Negro Que vamos a revisar De último Tenemos a Medusa Sigue siendo ataque físico Tenemos 23613 Categoría 2 Universal Humano Mujer Superhéroe Y tiene mando Es bastante Chafita Creo que tenemos Habilidad nueva Con esta heroína Tenemos habilidad Despertada Que es la habilidad Número 6 Que en teoría Esta ya viene Más chetada Que dice Inflinge 30% Daño de quemadura Daño de desagrado Elimina elasticidad Atordimiento Paralización Reducción En todas las defensas Acumulables Hasta el 50% Lástima Que no tiene Ignorar Inmunidad Que raro Que no tenga Ignorar Inmunidad Esas habilidades Si los tenían Aumenta la probabilidad De crítico En 35% Daño crítico En 35% Ignorar Esquivo Invencible Eliminar Mermas Aumenta el daño Acumula el daño Autético Inflincido Al enemigo Esas habilidades Tenían Ignora Inmunidad La reducción De defensas Como que Recuerdo Que si Tenemos el tier 2 Aumento garantizado De esquiva 15% De crítico Daño de la habilidad Aumenta La adicional Creo que este tier 2 Se lo cambiaron Con el uniforme La habilidad Número 1 No hace nada La número 2 Tiene daño De desangrado Eliminar Elasticidad La número 3 Tiene recuperación De vida Aumenta todos Los ataques Y nos da inmunidad Todo el daño Por 4 segundos La habilidad Número 4 Tiene daño De desangrado Eliminar Elasticidad Silencio Reducción De todas las defensas Porque no tiene Ignorar inmunidad Pero que es esto Penetración De defensa Ignorar esquiva Ya no me gustó Lo que estoy leyendo Daño de quemadura Parálisis Con ignora inmunidad Aquí si tienen Ignora inmunidad Pero no tenemos Reducción de defensas Con ignora inmunidad Tal vez esto está mal Espero que como es una beta Pueda cambiar Pero esto Huele un poco Que es basura Con todo Y la habilidad 6 Tenemos la pasiva Se aplica La de aliados Inhumanos Aumento del 45% Esto es muy bueno Que lo más seguro Es que solamente Lo tenga con el uniforme Así que por el puro hecho Del uniforme Para potenciar Inhumanos Vale la pena Liderazgo También El liderazgo Se lo mejoraron Entonces personaje De potencia Las habilidades La verdad Huelen bastante Horrible Sobre todo esta Que tampoco Tiene reducción De defensas Con ignora inmunidad O sea Aplicables en jefes No tiene A acumular daño Más que con la habilidad Número 6 Está un poco Hecho a la fuerza Entonces por aquí Ojo de halcón Que gracias Tenemos también Un CTP de ira Por aquí El uniforme Está en mítico ¿Qué efecto Tiene el uniforme Dragón? Aumenta Los efectos De la habilidad Reina piadosa Y mirada de reina Es todo lo que hace El uniforme pasado Reina piadosa Solamente Este mejora Dos habilidades Que la mejora Reina es la pasiva Que pues bueno Ya por esto Vale la pena Si vas a usar Inhumanos ¿Qué uniformes Pide para subir A míticos? Pide uniforme De cristal Que yo pensaba Que le iban a mejorar Pero no la mejoraron Uniforme de Spider-Man 2099 El uniforme De Hulk Traje de equipo El uniforme De Cíclope De Fenix 5 Y el uniforme De Lunes No Traje de Andromeda Pensaba que iban A mejorar A Gorgón A Carnac A Cristal Pero no los mejoraron Ni siquiera Se acordaron Maximus No se acordaron De ellos Un poco triste Digo Serían un montón De uniformes Pero eso Mínimo Un reward Mínimo Denle un poco De amor Porque la verdad Se lo merecen Porque están Realmente pésimos Y por último De lo que parece ser Que yo encontré Que igual hay más cosas Que no me Que no me he fijado Pero pues bueno Luego los encontraré Y luego se las Les haré la review Rayo Negro Sigue siendo Ataque de energía Es humano Inhumano Varón superhéroe Tiene proyección De energía Tiene movimiento Rápido Lástima que no Tiene liderazgo Podría ser potenciado Como por aliados Como Wifox O maestro En armas Pero bueno Esto no tiene sentido Que tenga maestro En armas El equipo 25 Tenemos Todas las habilidades El más 6 Tenemos el tier 3 Reducción de velocidad Desatornimiento Silencio Mira Mira Hasta que un tier 3 Tiene reducción De defensas Con ignora inmunidad Pero es que Esto si está bien hecho Sabes Esto Métanselo a todos Los tier 3 Ignora inmunidad Con reducción De defensas Ni es tan complicado Esto va a hacer Bastante daño En tier 3 Tenemos Ignorar esquiva Que viene bien Para Corvus Perforar inmunidad Barrera Invencible Por 9 segundos Y aumenta el daño En 35% Este tier 3 Sale mucho mejor Que muchos tier 3 Que ya han salido Del juego Tenemos la pasiva Se aumenta A team Aumenta el daño Por impacto En cadena En 25% Cuando atacas Que esto Va a combinar Bastante bien Con el tier 3 Me gusta Uniforme de blackball Yo creo que Obligatorio Para todos Los que lo queramos Mejorar La habilidad Número 1 Tiene aturdimiento La habilidad Número 2 Tiene desangrado Con eliminar Elasticidad De aturdimiento La habilidad Número 3 Tiene daño De conmoción Acumula El 10% Del daño Auténtico Inflingido Al enemigo Bastante Bien Usas la Número 3 Le pegas Con el tier 3 Y vas a hacer Bastante daño Tenemos la Habilidad Número 4 Que también Reduce Defensas Hasta el 50% Protección De impactos Y cuando Utilices Controles Manuales Tu personaje Atacará Constantemente A los enemigos Cercados Será Invencible Como Digo Invencible No Será Imparable Como los rayos De los ultimate La habilidad Número 5 Tiene aturdimiento Silencio Recuperación De vida Invencible Y aumenta Todos los ataques En 40% La pasiva Se aplica Al estado Mermado Elimina Todas las mermas Esto ya lo tenía Y el liderazgo 65% De todos los ataques Líder Para inhumanos Como debe de ser Este se potencia Con Medusa Deben de ser Un dúo Bastante Sabroso Force Ajulcabreado También tenemos Un CTP De ira Y el uniforme También está El mítico Que efecto Tiene el uniforme Se aplica A ti Todo el daño Se reduce En 15% Y cambia El efecto Poder Regio Blablabla Como mejora Las habilidades Del personaje Que uniforme Spide El uniforme De la antorcha Humana De Future Foundation El uniforme De Emma Frost Estoy viendo Pero creo que Tire la cámara Al mero madrazo Porque siento Que no estoy Estorbando En nada Tenemos El uniforme De Loves No el uniforme Capitán América De Endgame Y el uniforme De visión De Uncanny Avengers Pues bueno Esto sería Todo Por el primer Vistazo De la actualización Ya les digo Yo que no encontré Más cosas Es todo lo que Me encontré Dos personajes De paga Dos uniformes Nuevo Y un uniforme Que Betas a ver Tú Donde se Consigue Ojo Hay un uniforme También de Iceman Y esto ¿Dónde se Consigue? Probabilidad de Activación Al utilizar La habilidad Paralización Se aplica Tiva Aumenta El daño Crítico Aumenta Todos los Ataques Parece que Le cambiaron Habilidades También Encantadora Capitana Mar del Wempul No sé Digo Tal vez Estos no están Activados Porque han de ser De algún tipo De evento De momento Yo no tengo Acceso A estos Uniformes Y pues A ver Con qué Nos sorprende Netmarble Netmarble Y pues Bueno Desde aquí Voy dejando Este video Espero que les haya gustado Quedó un poco Extenso Voy a tratar De editarlo Lo mejor Que pueda Y pues Bueno Mañana van a tener Las primeras Impresiones De los Uniformes Que puedo Probar Que solamente Son dos Y los dos Nuevos personajes A ver si alguien Sabe O vio el directo Donde se pueden Conseguir los otros Dos uniformes Que me lo deja Aquí en los comentarios Se los voy a agradecer Bastante Pues nada Recordarles Que tienen Mis redes sociales Aquí arriba O aquí abajo En la descripción Le das un clic Y te vas directo Y me puedes seguir Recuerda dejarle Un gran like A este video Y compártelo Con todos tus amigos Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión Chao 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 Gracias.